Buen día mi nombre es Rafa Mora de vivero suculento y el día de hoy un vídeo más de cómo trasplantar y reproducir jaguortias está haciendo un calorón y eso que está nublado de todas formas aquí en el invernadero se guarda el calor y pues aquí tengo el sustrato aquí hay un poquito de piedritas decorativas y vamos a deshijar la que todos nos pusimos bien nerviosos en un vídeo anterior que es una jaguortia truncata variegada y aquí está el hijito que sobrevivió porque uno de los dos hijitos para los que hayan visto el vídeo lo corté mal y pues se le desojó todo no sobrevivió ni tampoco las hojitas se deshidrataron y se murieron ya los otros dos bebés ya están bastante grandes y yo creo voy a desplantarla para poderle quitar los bebés y pues ya la pongo en sustrato nuevo otras de las que quería mostrarles que ya quiero trasplantar las porque no han crecido mucho la verdad también son unas especies bastante bastante lentas que son estos dos son la misma y pero no recuerdo cuál es la variedad y éstas ya pues quiero ponerlas en otra maceta con el sustrato nuevo que vi que les está yendo mejor con este sustrato a las jaguortias que con el anterior sustrato que era con jal o tepojal o tepexil no sé cómo le digan ahí en su estado o país si es que tienen de ese mismo y también tengo aquí algunas colonias con un sustrato de otro vivero estas las conseguí en otro vivero y también pues para ponerles el sustrato que tenemos nosotros aquí que es lo que yo recomiendo no tener muchos sustratos de en la misma colección y pues éstos también es una jaguortia truncata normal esta no es ningún cultivar de nada ¿Has visto más grandes que esa? muy muy grandes en fotos y en colecciones de hecho a roberto garay le grabamos unas colonias como esta tamaño y de hecho ésta como que está quebradiza pero la voy a dejar así o le quito uno si éste que ya prácticamente está estaba individualizado aunque si los los pusieron por separado porque éste ni la raíz ni nada estaban pegados ¿no era colonia? no, bueno nada más esta que miren van así los hijitos como por los lados y pues ya supimos que la técnica es con un cuchillo lo aprendí a la mala y los vamos a poner yo creo en esta maceta de aquí corte comercial ¿estás grabando? miren como disfrutan las pitahayas estas pitahayas salieron de aquí hay una que se cruza del vecino vecina no te enojes esta la colonia la voy a poner aquí en esta maceta se parece a la de los los tailandeses ya llené la piedrita decorativa de sustrato ay sí espérate mejor la quitamos y a esta no le vas a hacer poda de raíz no no con este sustrato y aparte no la voy a humedecer mucho como el clima ahorita está húmedo la dejo con un poquito para adelante está bien este es el frente y ahora sí la piedrita con la palita mamona chiquita es muy útil y yo creía que no juzgue a chale cuando la compro si la habías comprado tú si esta mi mamá lo otro día dijo ay esa pala que si pues que nada más funciona para esto para para las piedritas para poner el sustrato la piedrita decorativa pues ya queda bien bonita me gusta a mi plantar en general todas las suculentas aunque a veces no tenemos piedrita decorativa y no lo ponemos y también por eso se pueden llegar a morir porque lo plantas y la planta está tocando el sustrato y se llega a humedecer la parte de arriba y a veces se pudre por eso y ya como he notado que la planta aguantan más el trasplante y les cae muchísimo mejor es poner el sustrato un poquito bueno bastante más abajo de donde está la suculenta y que nada más toque el sustrato la raíz y la piedrita decorativa que toque nada más la planta y así queda más o menos hasta aquí tiene la piedrita decorativa de esta planta que ahorita lo vamos a ver pero hasta el final quiero dejarla hasta el final la truncata variegada porque va a ser lo más interesante esto tengo como mil años que no la que no la movía de aquí pero también tenía ya el sustrato anterior según yo el de hal y pues creció bastante pero pues sí en mucho tiempo creció primero muy grande y luego se hizo pequeña porque empezó a dar hijos estaba más grande cuando no tenía bebés estaba casi ya del tamaño de la maceta y también pues las jabortias pierden raíz por eso aquí tiene como algunas raíces podridas pero es lo normal es normal aunque tu sustrato esté estéril aunque la cuides como la cuides es normal que las jabortias pierdan a veces raíces pero lo que no es normal es que las pierdan a veces totalmente ahí sí ya a checar que no traigan pudrición porque se les pueden llegar a morir estas hojitas que están ya casi por morirse me gusta quitárselas para veía esta ya estaba podrida pero también es normal pero miren todas las las otras que están aquí le siguen dando fuerza a la planta y no se llegan no se llega a podrir completamente tienen como un mecanismo de defensa para que la pudrición no se le pase y también quiero quitarle bebés también fáciles de quitar miren esta tenía raíz y estos se me afiguran como uvas miren están ya ya para dividirse para individualizarse perdón esa raíz está bien guanga a veces también se pueden reproducir por raíz que es una reproducción que yo nada más he intentado una vez y ahí tengo la raíz ya tiene como cuatro meses y no ha sacado nada pero si funciona raíces muy gruesas como esta la quitan con un cuchillo o con un cúter desde donde está tocando el tallo plantan pero no plantan completamente la raíz nada más dejan como un centímetro por afuera de la parte donde está pegado y por ahí van a brotarle bebés sustrato bien mineral para que la raíz que corten no se les pudra ya una planta como estas el sustrato que utilizo es un más o menos un 80% mineral 20% orgánico o se puede utilizar también en las jabortias que les gusta mucho un 100% mineral y abonar con químicos no quiero tronar los bebés por eso también es bueno sacarlas a raíz pero si están bien difíciles yo creo que si voy a usar el cuchillo aquí está miren este cuchillo está bien práctico me lo consiguió mi cuñado a ver si le atino a donde está pegado a ver si se alcanza a ver no a ver si no corto de más que si está algo difícil ah salió bien miedito asustado bastante miren estos están chiquititos pero también funcionan son dos bebécitos salieron con raíz estos también como que ya todos los bebés tenían la raíz y también como están conectados a la mamá los bebés también le dan fuerza miren están prácticamente se salen solos algunos esta de aquí si la voy a quitar porque como que se rompió un poquito y ya prácticamente se va a caer sola y pues esta la podemos utilizar para ver si se puede reproducir por hoja tiene como como no por hoja por raíz por hoja y las plantan más o menos así que lo de abajo esté esté cubierto con tierra y ya esto de aquí es lo que puede llegar a brotar bebés no siempre funciona pero si he visto que que si funciona si te te llegan a salir clones de tu planta y también otra cosa que les recomiendo hacer es cortar la parte de aquí para checar si no trae alguna pudrición tu planta igual esta si la voy a dejar secar miren no el bebé este está ya casi por cabeza miren ya donde ya sale totalmente como rosita y así lo dejamos lo dejamos secar y luego ya lo plantamos aquí también le puedo hacer una poda de raíces que si se la voy a hacer porque a veces estas raíces se secan muy fácil cuando las dejas al aire libre una técnica que utilizan los los japoneses es como tienen un sustrato estéril las plantan así al puritito que les hacen la poda y no le cortan no le cortan las raíces las raíces secundarias nada más le cortan el tronquito ese donde le corté el medio y luego ya la plantan en Akadama que está totalmente estéril ellos fertilizan con químico y ya pues no se infectan ni nada porque la Akadama no tiene ningún ningún tipo de bacteria ni hongo ni nada y esta y esta como mi sustrato no está estéril y si tengo materia orgánica si se le puede llegar a meter algún bichito alguna bacteria o algo por eso mejor la dejo cicatrizar que se seque para que no se le vaya a meter la pudrición por las heridas y pues así quedó esta Haworthia Cooperi este es un cultivar se llama Cooperi Obi-Wan o también Cooperi Blue Lens y de hecho tengo aquí una más pequeña esta estaba un poquito sombreada por eso se ve más verde y pues esta va a salir a la venta en el próximo catálogo que de hecho el próximo catálogo va a salir el día lunes no el martes y pues salieron como 12 13 hijos cuántos a ver 1 2 que estos son los más grandes estos es 100% de que van a sobrevivir prácticamente porque ya tienen hasta raíz estos sí también los podemos plantar pero sin regar porque no están cicatrizados también para no correr el riesgo de pudrición 16 pero vean aquí salen unos bien enanitos que estos también pueden sobrevivir pero pues cuidarlos mucho del sol para que no se vayan a quemar y estos que ya tienen colorcito estos también son los que es más probable que sobrevivan también riego más continuo cuando están más chiquitos ¿verdad? sí pero después de unos días de que de que los hayan plantado para que cicatrice un poquito la herida y ahora sí ya cuando cicatrice como en una semana los riegan más o menos cada tres días también dependiendo su clima como ahorita aquí está muy nublado si no se seque el sustrato no regar no regar hasta que ya se seque porque sí pueden llegar a sobrehidratarlas o podrirla traemos aquí algunas que son para trasplantar pero pues ya ahorita vamos a a mostrárselas y a trasplantar y a decir mensajes como es ninguna novedad y pues ya le toca trasplante a esta de aquí vamos a venirnos para acá porque aquí es donde voy a tirar las piedritas y yo creo que sí la voy a desplantar perdón porque sí está medio difícil cuando la compraste estaba chiquita dijo una prima la más cara que tienes y poniéndolas en un litro pero ve qué bonita creció de hecho sí está combinado en sustrato anterior y sustrato de ahorita tiene jal y marmolina por eso le gustó tanto a ver tal vez la dejamos así porque está creciendo bien pero el problema es que sí va a estar difícil darles el cuchillazo aquí a los hijitos no sácalo sí 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 ya ni modo aquí la apachurramos para que el sustrato se haga un poquito más blandito y salgan más fácil a ver vamos a sacar primero el hijito oh qué bonito miren las raíces bien gorditas y no tenía y no tenía nada de raíz cuánto tendrá este como unos cuatro meses de que lo corté cuatro o cinco meses pero vean ya está bien bonito este es el que me voy a quedar este sí no lo va a vender y el que sí voy a vender para el que le interese hay dos comerciales si esta es de dos cabezas está un poquito opaca porque le falta riego pero es de dos cabezas esta la pueden dejar crecer más o menos como un medio año un año a que se dividan bien las dos cabezas y luego ya las pueden cortar e individualizar aquí tiene una cabeza y aquí tiene la otra hace seis meses hace seis meses no manches y no creció nada no tiene la raíz pero no creció nada no se dedicó a hacer raíz sí no sí estaba súper chiquita si estaban como a la mitad yo creo sí está bien difícil de cortarlas por eso por eso la la cagué miren y esta de aquí es otra variegada que está en venta pero esta es como la mamá es estriada tiene variegado de estrías es un poquito menos variegado pero esta pues cuando te de bebés puede pasarlo de esta que te da bebés con mayor variegación pues ya la variegación más bonita pues es como la o la más pedida es como esta de aquí la variegación como tigre y ahora sí a sacar la mamá que también ha de tener toda la maceta llena de raíces miren esto todo lleno de lama y le vamos quitando miren aquí tiene algunas raíces secas que es lo que les digo como que hacen muda de raíces pero la mayoría de raíces está sana eso quiere decir que el sustrato sí sí le gustó que no está ni en exceso de de humedad ni nada y está bastante poroso también por eso son muy sanas las raíces no se compactan y tampoco se a veces cuando usas un sustrato muy compacto también puede dañar la raíz y eso ocasiona también que se pudran a ver cómo vamos a cortar esto se viene el momento la verdad va a ser más o menos por aquí habla de algo no estoy respirando no ocupo hablar pues si va bien o no no sé qué está pasando espero que vaya bien está muy variegada está muy difícil de cortar santo señor fijo cristo entró demasiado pero lo que no quiero es darle a la mamá por eso entró mucho ni modo no, no le jales dale más pero no tiemble sí ¿no? valió maíz sí valió maíz ¿no? ¿no? ¿sí? sabe sabe así la voy a plantar yo creo que sí salió bien a ver espera sí salió como con tallito pues no se está desbaratando no mira y aquí ya está más fácil la que sigue se le están despedorrando las despedorraderas mira sí pues es que estaban agarradas de esa pero pues no hay forma de sacarla con raíz a ver quiero ver dónde empieza esta para poder cortarla más o menos por aquí espera piensa primero ya pensé se abrió con raíz qué ofertón qué ofertón qué buena onda y ya pues le dimos en su mauser algunas raíces de la mamá que podemos utilizarlas para reproducir y esta le vamos a dar una lavadita eso fue donde se dañó nada más fue lo de arriba entonces entonces qué qué grabó que la trasplante en el mismo lugar pero lávala no no es lo bonito pero para que te des cuenta cuando esté húmedo otra vez sí conclusión no lo va a lavar porque tiene bacterias buenas sí pues ya estaba acostumbrada a la tierra de aquí pero igual le gustó esta maceta pues la regresamos a esta maceta es tu teoría pero según yo esa cosa quita la oxigenación de la pues muy oxigenada pues es que está muy porosa no le pasa nada la colocamos y que nos eche más bebé variegados variegados ya está aquí y ya lo demás puro sustrato puro sustrato pura piedrita que esta piedrita como no tenemos de otra pues vamos a utilizar esta pero casi siempre se hace de color como amarillosa café se le pega se le pega a la tierrita porque tiene como un polvito el mármol pero pues ya queda queda bonita ay aquí se le hizo un agujero hola ay codazo voy a trasplantar el hijito que el hijito variegado el que me voy a quedar estos que corté si los voy a dejar secar porque si tienen un corte bastante profundo y yo le voy a ayudar y yo le voy a ayudar a trasplantar para no tardar a que me sea arriba mira donde voy a poner este igual no crece crece bien lento esto no porque lo voy a estar bien difícil sacar la llaman aquí adentro pero ni modo no se le nota y ahí y eso me di cuenta mi miedo mi miedo nos estamos riendo de un chiste que acabamos de decir que no es un chiste pero igual nos reímos ah yo me acordé le digo no pues ni le hace y luego me dice no pues ni miodo no pues ni miodo miren que bonita quedó mi jaguarte truncata variegada que le hace quedó fina filipina no si va a estar bien ya es hora no Rafa ¿cuánto era? ¿en junio o julio? ¿era antes de este mes? no manches no tengo que prepararme mentalmente échenle porras al Rafa en los comentarios si es que quieren el reto de 30 días no es que 30 días pongan título no de videos que quieren de videos que quieran y motivation para el Rafa si si porque si no lo motivan no me dan ganas de hacer otro mesecito sin videos teníamos un mes nada si creo que si como 15 días no le ansé no le ansé no le ansé no le ansé ¿cada cuánto rilan las agurteas? en tiempo de calor como dos veces a la semana pero también pues dependiendo sus sustratos ustedes tienen que checar más o menos si las ven hidratadas se ven como esta mira este es un claro ejemplo de una planta deshidratada aún hidratada cambia el color ay no veo si se ve bien cambia el color y la forma y a veces también puede ser porque no están bien plantadas o el sustrato no le gustó y se le pudrieron las raíces tienen que ver ustedes que se vean así como esta de aquí que estén bien hidrataditas eso quiere decir que están bien bien regadas ya quedó esta una maceta bastante equis pero para que crezca bien bonita la mía también ya quedó pues yo creo que ya en mi macetita ahorita les enseñamos como quedan ya plantadas porque si son un montón y así quedaron ya en sus macetitas y con piedrita nueva y pues les voy mostrando esta es una jaguertia cooper y obiwan esta es una jaguertia truncata esta es una jaguertia viscosa variedad gigante este es un híbrido de tonatio es aquí un híbrido mexicano esta es una jaguertia truncata lima limón o limón green esta es una truncata variegada truncata variegada que todas estas de aquí de este lado son las que van a estar a la venta y estas tres son las de mi colección estas tres si no van a salir a la venta esta de aquí es una jaguertia nada más esta no me sé de la identificación que crece así bastante gigante como en colonia y tiene como unos dientitos esta es una jaguertia pigmea de estas hay varias a la venta también así van a salir muchas esta es una jaguertia simbiformis variegada otra truncata en colonia otra truncata esta es una jaguertia kurosato que es un híbrido coreano perdón japonés esta es una colonia de jaguertia kuperi jaguertia kuperi tenemos en colonia así como esta y pequeñita esta de aquí es una jaguertia maugani y pues estas son las que trasplantamos el día de hoy la de la colección que esta la volví a regresar en su maceta y esta de acá que no recuerdo la identificación que también es muy 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 lenta de crecimiento espero y les guste el trasplante será todo por el video del día de hoy espero les haya gustado ese video de algo recuerden que abajo en la descripción quedan todos los enlaces de nuestras redes sociales mi instagram personal el instagram personal de mi hermana que es la que está grabando el video y si les gustó por favor regalenme un like compartanlo y también lo de que comentaran si quieren lo de los retos que espero y poder hacerlo que si es bastante difícil y nos vemos hasta un próximo video bye bye